El presidente de la Autoridad Nacional Palestina llegó aquí al Palacio de Líbano hacia las 12 y 10 del mediodía. Fue recibido por la alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, en la plazoleta, José Acevedo Gómez. Luego sostuvieron una reunión de aproximadamente 10 minutos en el despacho de la mandataria, donde intercambiaron algunas ideas. Y a esta hora, aquí en el Salón Gonzalo Jiménez de Quesada, le fueron entregadas las llaves de la ciudad y fue declarado huésped de honor, además de un libro con información de la capital del país. En horas de la tarde, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina hará un recorrido por el Museo de Oro, por el Centro Histórico de la Ciudad. También se reunirá con la comunidad palestina y mañana sostendrá la reunión con el presidente Juan Manuel Santos. Gracias por ver el video.